Corresponde, por lo tanto, ratificar la validez de la resolución de la comisión y tratar y aceptar la renuncia presentada por el diputado Juana Meri. En el uso de la palabra, la diputada López Penato. Señor Presidente, creo que estamos concluyendo un día que nos entristeció a todos. Señor Presidente, ninguno de nosotros ni ningún habitante de la Argentina mereció el bochorno al que lo sometió el diputado renunciante. Independientemente de la decisión que tome esta Cámara en los próximos minutos en relación a aceptar la renuncia del diputado, nosotros queremos manifestar que acordamos con el procedimiento que esa presidencia propuso en el día de la fecha. Creemos que es el procedimiento correcto y entendemos que los bloques políticos tienen que expedirse sobre la inconducta del diputado renunciante Aymieri porque la Argentina está atravesando una situación que exige de nosotros la mayor sobriedad. Millones de argentinos están sufriendo y nosotros lo sabemos. Millones perdieron el empleo y millones tienen temor a perderlo. Miles de pymes cerraron y otras están luchando y quieren de nosotros respuestas concretas. Y estamos acá trabajando para encontrar esas respuestas. De hecho hoy teníamos una sesión prevista con un altísimo nivel de acuerdo que había llevado muchas horas de debate para alcanzar los proyectos que creemos pueden ir acercando algunas de las soluciones para ir enfrentando esta crisis en la que estamos todos inmersos. Por eso en aras a la sobriedad, a la moderación, a la templanza que nos exige la hora le solicito presidente que la comisión independientemente de que la renuncia sea aceptada se expida sobre la inconducta del señor diputado como una señal de que esta cámara no va a tolerar este tipo de conductas y también para que quede claro que mientras estamos realizando estas sesiones por este sistema que tiene presencialidad y que a su vez incluye un recinto virtual en donde cada diputado constituya la cámara Webex a través de la que transmite el decoro debe guardarse en todo ese espacio, en el espacio virtual y en el espacio que nosotros habitamos aquí en el recinto. Me parece que esa señal, que estoy seguro todos los bloques acordamos tiene que quedar manifestada con una resolución de esa comisión que tal vez no tenga los efectos de la expulsión que seguramente es lo que hubiera correspondido pero que tendrá los efectos de sentar un precedente para que estas inconductas no vuelvan a repetirse en este cuerpo. Gracias señor presidente. Gracias diputada.